¿Vamos? Sí. Vamos. Estamos haciendo las compras. ¿Y ahora dónde toca ir, Lucas? A la pescadería. A la pescadería, muy bien. ¿Y recién dónde fuimos? Al mercado. ¿Al que tiene la rampa? Sí. Muy bien. ¿Qué te quedó petizo el carrito, no? Ahora te tenés que agachar un poco. Sí. Es porque creciste, mi amor. Muy bien. Muy bien, chiquetongue.